Cada vez que te recuerdo Cada vez que pienso en ti Hay un lucero en el cielo Que aluna mi soledad Y así como pasan los días Así pueden pasar los siglos No dejaré de quererte Por toda eternidad De ese mal Eres la causa de mi dolor El latir de mi corazón Sin el cual yo muero de amor Cada vez que te recuerdo Cada vez que pienso en ti Hay un lucero en el cielo Que alumbra mi soledad Y así como pasan los días Así pueden pasar los siglos No dejaré de quererte Por toda eternidad Dulce mal Eres la causa de mi dolor El latir de mi corazón Sin el cual yo muero de amor Dulce mal Eres la cruz de mis días Una plegaria perdida Sin contestación Sin contestación Sin contestación Y así como pasan los días Y así como pasan los días Sin el cual yo muero de amor Y así como pasan los días Y así como pasan los días Sin contestación